Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso vamos con las nuevas cartas y los nuevos campeones de la región de aguas estancadas todos ellos anunciados en el día de hoy. ¡Go! Vamos a comenzar con el primer set de cartas que acompañan al nuevo campeón Nautilus que debo de decir que cuando he visto el vídeo me ha molado muchísimo gente la mecánica ya sabéis que yo soy fan de los mazos de control, de los mazos lentos y de los mazos con bichacos y creo que vamos a poder hacer todas estas cosas con este nuevo campeón se trata de Nautilus por 7, un 0-12 que tiene aguante y tiene temible cuando subo de nivel se copia en tu mazo a los aliados desechados que cuesten 4 o más ya sabemos que desechados era esa nueva mecánica que se nos introducía con el nuevo campeón Maokai por lo tanto es muy probable que veamos muchos mazos aprovechando esta sinergia entre Maokai y Nautilus y además se mejora cuando estamos en apuros ¿qué quiere decir estar en apuros gente? pues que nos quedan 15 cartas en el mazo para robar 15 o menos ¿de acuerdo? además esta es una nueva palabra clave ¿vale? es una nueva mecánica en apuros ya que todas las unidades que tengan esta palabra clave van a recibir más 3, más 3 en el momento en que estemos pues eso, en apuros ¿no? que nos queden 15 cartas o menos aunque creo que la versión inglesa esta nueva mecánica, esta palabra clave la han puesto como deep y en la versión latinoamericana la han puesto como profundidad una vez más debo decir que a mí personalmente me mola más la traducción que han cogido en la versión latina aunque ya sé que muchas de las cosas, muchas de las traducciones que estamos teniendo en el Runterra vienen directamente ya del lore de LOL pero bueno ya que estamos hablando de monstruos marinos, las profundidades del mar y todo eso pues creo que mola más profundidad no que en apuros venga va que me estoy enrollando vamos a la versión mejorada de Nautilus que tenemos por coste 7 un 13-13 gente, mantiene ese temible, mantiene ese aguante y además los monstruos marinos aliados cuestan 4 menos nuevo campeón de coste bastante alto, coste 7, muy enfocado al late que yo creo que como ya campeones que hemos visto anteriormente ¿no? si sobrevivimos a ese late de la partida vamos a notar una burrada el bosteo de este campeón cuando se mejora bichaco en toda regla, gente no tiene abrumar pero ya solo le faltaría pero es que tiene aguante ¿vale? para mitigar el daño y tiene temible a mi se me antoja un campeón muy tocho para convearlo tanto con las regiones de Islas de las Sombras como de Threljord además es que tiene sinergias muy buenas en cualquiera de estas regiones y bueno ya veremos una vez se establezca el nuevo meta en que tipos de mazos lo vemos luego tenemos por coste 4 un hechizo veloz, aguas revueltas que aturdimos a un enemigo y añadimos esa unidad al mazo del rival si hay un aliado Nautilus carta muy interesante, carta muy meme como puede ser la propia mecánica de desechar ¿no? que yo creo que se va a convear muchísimo con Nautilus y como el resto de cartas que vamos a ver en este set que forman parte del conjunto de cartas que se han mostrado con Nautilus por último tenemos una ráfaga de coste 1 explora las profundidades que desechamos 4 cartas, gente vamos a pasar a ver ahora las unidades pues lo primero que vemos o yo por lo menos lo primero que me salta a la vista no sé si habré puesto la imagen completa de primeras es que todas estas unidades ¿vale? la de coste 7, la de coste 4 y la de coste 5 son monstruo marino por lo tanto recordemos que si se ha mejorado Nautilus todo esto va a ser de coste mucho más bajo pero bueno comencemos con la primera coste 1, busca residuos es un 2-1 que cuando se invoca desechamos 3, gente si combinamos esta unidad más la ráfaga que hemos visto antes que desechamos 4 vamos a ver que es relativamente sencillo si robamos estas cartas que para un turno, una ronda 7 que juguemos a Nautilus ya pueda bajar mejorado porque ya estaremos en apuros ya nos quedarán 15 cartas en el mazo o menos porque no solo hay que tener en cuenta las cartas que desechemos sino las que robemos tanto al principio de ronda como otras unidades o hechizos que también nos hagan robar luego tenemos por coste 7 el primero de los monstruos marinos coleccionista de tesoros que tiene en apuros por lo tanto obtendría ese más 3, más 3 cuando nos queden 15 cartas o menos que cuando se invoca desecha 2 cartas y añade 2 tesoros a tu mazo que ahora a continuación vamos a ver algunos de los tipos de tesoro que hay imagino que habrá bastantes más pero de momento se nos han mostrado estos madre mía gente, estoy muy hypeado de momento yo creo que de la nueva región de lo que se ha mostrado este es el paquete que más me ha molado el de Nautilus, por si no se nota por si no lo habéis notado luego tenemos otro monstruo marino coste 4, la bestia oculta es un 4-4, también tienen apuros por lo tanto se pondría como un 7-7 es una carta común tampoco le podemos pedir aquí una burrada y luego tenemos monstruo marino una vez más, también de este tipo de unidades por coste 5, un 5-5 con apuros y temible pero es que esta carta tiene truco como veis no tiene rareza todas las cartas que no tienen rareza quiere decir que vienen a consecuencia de otras cartas que justo tenemos aquí a continuación por coste 5 tenemos un hechizo lento rompequillas que si se desecha esta carta la robas e inflige 5 de daño a todas las unidades si veis y os dais cuenta abajo nos pone tipo de carta tesoro, de acuerdo habíamos visto esos tesoros que podíamos añadir al mazo para robarlos pues este es uno de ellos y ahora tenemos otro tesoro que estábamos hablando de él hace un momento huevo de drago escama que también es un hechizo lento si os dais cuenta todos los que tenemos en la pantalla de tesoros son lentos y de coste 5 que no sé si todos van a ser así o justo ha coincidido pero bueno volviendo a la carta si se desecha esta carta la robas y lo que hace es que invocamos 3 drago escama agresivo que recordamos que es esa unidad que acabábamos de ver que es un 5-5 contemible y que tiene también esa palabra clave de en apuros o en profundidad de acuerdo por lo tanto como se ve en el vídeo si jugamos este huevo drago escama y nos quedan 15 cartas o menos pondremos en mesa gente 3 unidades 8-8 contemible yo no sé por favor esto hay que hacérselo mirar esto es que no sé me parece muy fuerte vale que es un hechizo lento pero es que da una cantidad de ventaja en mesa por 5 de mana no lo sé no lo sé vamos a pasar yo creo que es lo mejor vamos a pasar a la siguiente carta tenemos por coste 4 salvamento ráfaga desechamos 2 cartas y robamos 2 cartas o sea que a efectos nos acelera avanzar en el mazo 4 cartas 2 que se nos vienen a la mano y 2 que se van fuera y luego tendríamos otro tesoro más que como ya he mencionado pues también casualidad o no coste 5 también es lento si se desecha esta carta la robas vale también tiene el mismo efecto que habíamos visto con el huevo y lo que hace es que crea 5 cartas aleatorias en la mano con fugaz que cuestan 0 que está pasando que está pasando con los tesoros porque están tan rotos es que me parece que dan una ventaja abismal gente o sea tanto el daño como las unidades para mesa como tener 5 spells con fugaz en la mano vale que alguno de ellos puede ser que no encaje en la jugada que tenemos en mente o que queríamos hacer en este turno o que pierdan su efecto pero es que son 5 cartas por coste 5 y la podemos jugar con coste 0 madre mía pero bueno no descansamos porque vamos con gunplank vale como bien decía por ahí uno de los tweets al que las criaturas de aguas estancadas conocen como capitán pues se trata de por 5 un 5-5 que tiene abrumar y que cuando se invoca invocamos un barril de pólvora vale barril de pólvora que vemos aquí a la derecha se trata de por coste 0 ya que siempre viene jugado de la mano de gunplank y si nos lo subiesen a la mano por el motivo que sea lo volvemos a bajar inmediatamente coste 0 se trata de un 0-1 los barriles de pólvora se acumulan vale o sea si tenemos 3 barriles se van a estaquear los 3 en el mismo hueco no nos van a ocupar 3 huecos en mesa muy importante no puede atacar y no puede defender todos tus hechizos y habilidades inflingen 1 de daño adicional muero cuando tu hechizo o habilidad inflige daño a enemigos por lo tanto podemos estaquearlo para hacer bastante daño de golpe o simplemente aprovechar estos barriles de 1 en 1 para ir haciendo 1 de daño adicional esto se ve también bastante bien en el video de presentación de Gunplank donde vemos pues un par de jugadas explotando estos barriles para hacer muchísimo daño en mesa y sacar esa ventaja luego además cuando hemos infligido daño al nexo enemigo en 5 rondas en esta partida vale Gunplank se mejora pasa a ser un 6-6 con abrumar que cuando se le invoca obtiene que al comienzo de ronda invocamos un barril de pólvora y además al atacar inflige 1 de daño a todos los enemigos y al nexo enemigo gente pues muy en la línea de esos mazos enfocados a hacer daño al nexo enemigo cuando pegamos como puede ser el que conocíamos antiguamente por ejemplo de Noxus con Piltover y Zaun con los saboteadores pues creo que Gunplank puede ser una alternativa muy buena a ese tipo de mazos donde llevamos a Vladivir porque no nos hacemos daño a nuestras unidades seguimos haciendo daño a la mesa y con los barriles de pólvora vamos a potenciar también muchísimo el daño que vamos a hacer al enemigo luego tenemos por coste 1 parlamento hechizo lento inflige 1 de daño a cualquier unidad o estructura si resulta letal inflige 1 de daño al nexo enemigo otro hechizo para el juego de coste 1 gente ya habréis caído en varias sinergias que tiene pues con campeones que nos han ido mostrando estos días anteriores y la verdad que muy en conjunto de lo que se está viendo en la jugabilidad de Gunplank con sinergia con este nuevo campeón pasamos a las nuevas unidades que acompañan este paquete de cartas que vienen junto al capitán Gunplank tenemos por 1 1-2-2 carnicero abrupto que con asalto consigue más 1-1 recordemos si alguien se le había olvidado que la palabra clave asalto significaba que hubiésemos hecho daño en este turno al nexo enemigo por lo tanto es algo que vamos a hacer relativamente fácil con Gunplank y las cartas que le acompañan así como todas las que ya se habían visto hasta ahora por lo que ya no solo estamos hablando de un 3-3 si lo jugamos en un turno avanzado sino que como primer turno lo podemos jugar podemos pegar con él y si no tienen nada en mesa para bloquearlo de repente nos hemos plantado a final de primera ronda con un 3-3 luego tenemos por coste 3 suboficial que cuando le jugamos invoca un barril de pólvora o a un aliado aleatorio de coste 1 de cualquier facción recordemos que la mecánica de jugar a diferencia de la mecánica invocar quiere decir que lo bajemos directamente desde la mano así que tendremos que gastar esos 3 de mana que cuesta para que surta efecto pues justamente la habilidad que acompaña a ese jugar luego tenemos por coste 2 otra unidad que es un 2-2 grumete del heraldo que cuando se invoca se invoca un barril de pólvora así que ya veis que tanto la unidad anterior como esta ambas de una forma u otra nos van a dar también barriles de pólvora extra aparte de los que nos iba a proporcionar también gunplank y luego tenemos una carta que nos dice que es por coste 0 pero es porque se trata de la habilidad de gunplank mejorado que es la explosión polvorienta que es ese puntito daño que inflige a todos los enemigos pues nada gente esto es lo que tengo para vosotros de momento nautilus y gunplank me gustaría que me dejaseis en comentarios cual os ha molado mas de los dos yo de momento a ver gunplank me ha molado bastante pero es que si tengo que quedarme con uno de los dos soy equipo nautilus 100% o sea es que es muchísimo mi estilo de juego así que por favor dejadme también en comentarios cual de los dos es el que mas os ha molado a vosotros y aprovechando que estamos ya al final del video pues quiero decir algo que tal vez sea mas personal vale que acostumbro a no meterlo en los videos pero es que he leído que había bastante gente que me estabais diciendo por comentarios en las redes sociales o en youtube también que ya habían subido nautilus gente para que os hagáis una idea lo habían subido a las 4 de la mañana y yo si al día siguiente tengo que madrugar yo no vivo de youtube o sea yo estoy aquí simplemente porque me encanta lo que hago porque esto para mi es un hobby y la verdad porque me lo estoy pasando en grande con el runterra y me gusta muchísimo hacer este tipo de videos y compartirlos con todos vosotros vale pero youtube a mi no me da de comer entonces si yo al día siguiente gente tengo que madrugar entended que lo primero van a ser mis obligaciones y luego ya el ocio lo cual no quiere decir que no vaya a subir ese contenido obviamente como estoy haciendo ahora en cuanto tenga tiempo lo vais a tener al canal porque la verdad es que me mola mucho lo que hago así que nada aclarar solamente pues ese punto vale si alguna vez me retraso unas horas o incluso un día en subir algo de contenido que sepáis que es porque por mi horario pues no he podido hacerlo antes dicho esto espero que os haya molado muchísimo el video si es así no olvidéis dejar vuestro like que de corazón os digo que se agradece mucho porque es una forma de que apoyéis el contenido y apoyéis el canal además os animo a que me sigáis en Twitch donde en cuanto recupere la normalidad espero estar streameando con el horario que teníamos hasta ahora yugo con tres y barra baja tv así como a que me sigáis también en mi Twitter arroba yugo games con tres y dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós